Marcos, el capítulo 16, deseo leer comenzando con el versículo 9. Es un texto muy glorioso. Es acerca de la resurrección. Habiendo, pues, resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había visto, había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni a una ellos creyeron. Después, y se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Oremos. Señor Jesús, lo decimos ahora, mientras nos acercamos al trono del Padre, y en tu nombre. Creemos que esta es tu palabra. Creemos que estas son las últimas palabras que salieron de tus labios antes de que subieras. Y pedimos que las bendigas a nuestros corazones en esta tarde, por el bien de los que están enfermos. Te damos gracias por haber llamado tantos a tu trono anoche, pues vimos esas largas líneas de esas personas, hombres, mujeres, padres, niños, madres, que venían por el pasillo hacia ese cuarto de oración. Te damos gracias por eso, Padre. Y ahora, oramos para que tú les des a ellos las riquezas de tu reino, y que haya fe entre nosotros en esta tarde, para hacer que la palabra de Dios sea una realidad para nosotros. Y tú eres el único quien puede hacer esto, Padre. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ahora, mi texto en esta tarde, quiero abordarlo. Y suena un poco extraño. Y quiero abordarlo por lo de ayer, en el desayuno. Conocí a un hombre de lo más fino. Y ahora está sentado detrás de mí. Es un abogado. Y estuvimos hablando acerca del juicio. Y fue una burla de juicio, o algo que se le dio a nuestro Señor. Y yo, yo realmente creo que ese hombre sería el hombre más indicado para pararse aquí, y dramatizarlo en los tribunales de la nación. Porque he hablado de él desde que lo conocí. Y él, me dicen que es un abogado maravilloso. Y sé que él le daría a él un juicio justo. Diciendo que Jesús no recibió la clase de juicio correcto. Y él es la palabra. Todos estamos de acuerdo en eso. Él es la palabra. Así que, he leído su palabra. Y vamos a poner la palabra en juicio, en esta tarde. La palabra está en juicio. El caso es, las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. Y la causa de acusación es incumplimiento de promesa. Y él, yo creo que el fiscal siempre representa al Estado. Creo que eso es correcto. Y el Satanás es el fiscal que acusa. Él representa en este juicio al mundo. Y el acusado es Dios. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y quiero hacer a la iglesia, a la congregación, los dos jurado y juez. Y escuchemos ahora el juicio, mientras levantamos los telones del escenario y ver dónde nos encontramos. Ahora, pues, no olviden que lo que estamos viendo aquí es la causa de este juicio. Es la palabra de Dios contra el mundo. La causa de acusación es incumplimiento de promesa. Siendo esto, el mundo reclama que Dios hizo una promesa que no es verdad. Esto es un incumplimiento de promesa. Él no cumple su promesa. Y el fiscal en este caso es Satanás, el cual representa al mundo. Y el acusado es Dios mismo. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y ahora llamamos el juicio a orden. Y ahora el fiscal que acusa va a llamar a su primer testigo al estrado de testigos, para que haga juramento. Y ahora él tiene tres testigos en esta tarde, que quiere usar, que él quiere usar, mejor dicho, en este juicio. Y estos testigos son el Señor incrédulo. El siguiente es el Señor escéptico. Y el que sigue, que será llamado, será el Señor impaciente. Ahora, estos son los testigos en contra del caso de que Dios no cumple su palabra. Que su palabra no es verdad. Y podemos ver, antes de iniciar el juicio, que muchos en el mundo quieren decir que la palabra de Dios no es la verdad. Por ejemplo, esto que acabo de leer, leyendo las notas marginales de Scofield, y me recordaba de una historia que me contaron en una ocasión. Creo que, no creo haberla contado especialmente en esta reunión. Pero que en una ocasión, una mujer tenía un hijo joven, fino, el cual quería ser un ministro. Y ella era una mujer algo pobre, pero quería que su hijo recibiera la mejor educación y entrenamiento que pudiera, lo cual cualquier madre desearía para su hijo si él fuera llamado para tal oficio. Sería el mejor entrenamiento que pudiera obtenerse, pues ella quería que él lo tuviera. Así que, lo envió al mejor seminario religioso que ella conocía, donde enviarlo. Bueno, él había estado allí cerca de un año. Y un día, su madre se enfermó gravemente, se puso muy delicada. Y lo mandaban a llamar por teléfono, y le enviaban telegramas. Ella vivía sola, que tendría que venir a casa, pues ella se enfermó de un fuerte resfriado que culminó en pulmonía doble, y tenía congestión de los pulmones, y estaba a punto de morir. El corazón también resultó que estaba mal. Y el médico leal estaba haciendo todo lo que sabía hacer para salvar la vida de la mujer, y ella empeoraba constantemente. Así que, el médico le envió un telegrama al joven, diciéndole, esté preparado, tenga sus reservaciones de avión en caso de que tenga que venir a ver a su madre en cualquier momento, porque parece que ella está al borde de la muerte. Y entonces, el joven, todo preocupado, empacó su ropa, y estaba listo para tomar el avión. Y rápidamente entró un telegrama de su madre. No vengas, hijo, me he recuperado. Y entonces, como al año, seis meses después, creo que fue, él regresó a su casa, y después de saludar a su madre, y ellos estar en compañerismo, y dijo, mamá, hay una pregunta que aún me ronda en la mente. Dijo, cuando estabas tan enferma, y dijo, no me escribiste para contarme los detalles. Solo dijiste que te recuperaste, y no me contaste los detalles de cómo fue. Ella le dijo, hijo, ¿sabes de por aquí, al bajar la calle, allí donde estaba aquella tienda vieja en cierto lugar? Y dijo, sí, hay un grupo allí de personas que adoran ese lugarcito. Sí, dijo, los recuerdos, son los pentecostales. Dijo, sí, así es. Dijo, cuando no podía estar peor, dijo, una amable señora vino aquí a mí, y me dijo, hermana, estábamos allá en una reunión de oración, y nos enteramos que usted estaba muy enferma, y que tenía un hijo lejos allá en el seminario, estudiando para ser un ministro. Y mientras orábamos, el Señor nos reveló que debíamos venir a orar por usted. Y dijo, pues, dijo ella, eso estaría muy bien. Le dijo, ¿le molesta si nuestro pastor viene y ora? Yo dije, pues, seguro que no, señora, me encantaría. Respondió. Y trajeron al... El médico dijo que no había problema. Así que el pastor vino y leyó esta escritura aquí de Marcos, el capítulo 16, y dijo, aquí está lo que dice la Biblia. Así que puso las manos sobre la mujer y oró, y se fue. Y dijo que ella sanó, relatando ella. Oh, dijo el mamá. Ella dijo, ¿verdad que es maravilloso, hijo? Piénsalo. Oh, respondió él. Mamá, por supuesto que eso nada tuvo que ver con tu recuperación. Dijo, tal vez las medicinas que el médico te dio previamente no habían hecho efecto, hasta ese momento, y... Dijo, oh, dijo ella, no, hijo. El médico me había descontinuado la medicina dos días antes. Dijo que él ya no podía hacer nada. Él solo me puso oxígeno, y dijo que no había nada que él pudiera hacer. Y yo empeoraba constantemente. No, dijo el mamá, no, no fue eso. Dijo, verás, esa es gente iletrada. Dijo, realmente, ellos no entienden. Solo leen la Biblia. Y le dijo, ¿entiendes? Y se dijo, bueno, hijo, ¿no se supone que debemos creer la Biblia? Oh, seguro. Dijo, madre, debemos de creerla. Pero, dijo, ¿sabes? En la escuela, dijo, aprendimos que eso que leyó allí, en Marcos 16, del versículo 9 en adelante, ni siquiera está inspirado. Pues exclamó ella, ¡Gloria a Dios! Él dijo, madre, estás actuando como esa gente. Y dijo, pues, qué absurdo. Ella le dijo, bueno, cariño, yo solo estaba pensando. Dijo, ¿qué estabas pensando? Dijo, si Dios pudo sanarme con esa porción de la palabra que no es inspirada, ¿qué no hará con la que realmente es inspirada? Así que ya, ella y nosotros creemos que ella es inspirada. Y ahora en esto, dejemos que el fiscal llame a sus testigos. El primero, al estrado, testificará en contra. Dije eso hace unos minutos porque no hace mucho leí cuando leía este texto. El señor Scofield dice que en algunos de los manuscritos no está este texto. Es muy probable que de allí se origine esta historia. Pero este sí está allí. Así que el señor, incrédulo, viene al estrado y toma al estrado ahora para testificar en contra de la palabra de Dios, para testificar contra ella. Y ahora, cuando él, él será el primer testigo al estrado. Nos damos cuenta entonces que, después del juramento, pues su queja es esta, que las promesas de la palabra de Dios no son del todo veraces. Ahora, todos estos testigos que el fiscal está trayendo reclaman ser creyentes. Ellos todos reclaman ser creyentes. O dan evidencia de esto. Nosotros no hubiéramos atendido a tales reuniones si no fuéramos creyentes. Así que ellos, ellos dicen que son creyentes. Y la queja que el señor, incrédulo, da en contra de la palabra de Dios, es que reclama que Marcos 16 no es verdad. No puede ser verdad. Pues dice que él había estado enfermo por algún tiempo. Y ahora testifica de que estaba enfermo por un tiempo. Y fue a una supuesta reunión del Espíritu Santo, en donde la gente ponía las manos sobre los enfermos, y estos reclamaban que se estaban sanando. Así que, él pasó en esta línea de oración. Y cuando lo hizo, él había estado muy enfermo por algún tiempo. Y este grupo del Espíritu Santo oró por él, supuestamente del Espíritu Santo, que estaban gritando y haciendo alboroto, y reclamando que habían sido sanados. Y el señor, incrédulo, pasó por esta línea, y pusieron las manos sobre él. Y de esto hace más de dos meses, y aún no hay una señal de recuperación. Y esto dice que la palabra de Dios, esta parte, no es veraz. Ahora, el fiscal hace entonces que baje su primer testigo. Hace subir a su siguiente testigo, al estrado. Y el próximo testigo que sube, es el señor escéptico. Él jura, pasa al estrado. Ahora, él afirma que es un creyente. Y que él escuchó que en la ciudad había una iglesia donde tenían un pastor fiel. Un supuesto hombre de Dios, según decía la congregación. Y este hombre, según decía él, creía la Escritura. Y él oró por los enfermos y los ungió con aceite. Y leyó el capítulo de esto en la Biblia. Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y que los unjan con aceite, orando por ellos. La oración de fe salvará al enfermo, y Dios los levantará. Y él dijo que pasó. Un hombre enfermo había sido desahuciado, que jamás sanaría de esta fiebre ondulante que él tenía. El médico le dijo que nunca sanaría de esa fiebre, que no había manera. Así que él tomó a Dios por su palabra y encontró a este supuesto pastor devoto, del cual toda la congregación tenía toda clase de testimonios que habían sido sanados y cosas así. Y este pastor devoto oró por él, ungiéndole con aceite, de acuerdo a la palabra de Dios. Él no dudó de la sinceridad de este hombre, no dudó de la sinceridad de la congregación, pero el pastor ejecutó la orden tal y como dice la Biblia, lo ungió y oró por él. Y de esto hace más de seis meses, y él aún no ha mostrado una señal de recuperación. Y ese es el testimonio que él da. Ahora el segundo testigo baja. El fiscal entonces llama a su próximo testigo, el cual es el señor impaciente. Él lo hace subir y este jura para testificar en contra de la palabra de Dios, de que no es verdad. Este hombre pasa allí y reclama que es un creyente. Y un día él estaba leyendo en Marcos el capítulo 16, o el capítulo 11 de Marcos, mejor dicho, y comenzando con el versículo 22, donde Jesús mismo, él declara que tenía una Biblia con letras en rojo. Y estas letras en rojo eran las palabras exactas que Jesús mismo dijo. Y en esta Biblia de letras en rojo, en el capítulo 11 de Marcos, donde Jesús está hablando, él declaró esto. Tengan fe en Dios. Porque de cierto, de cierto os digo, si ustedes le dicen a este monte, échate en el mar, y no dudare, si no creyere que será hecho lo que usted ha dicho, puede recibir lo que usted ha dicho. Y él había sido inválido, dice él aquí, por muchos años, desde que era un niño. Él ha sido un lisiado de sus pies. Él tenía que usar muletas para caminar. Y luego, él aceptó eso como la palabra infalible de Dios. Y lo dijo de corazón, reclama a él. Ahora, testificando, dijo, yo caminaré. Y aceptó la palabra de Jesucristo. Dijo que él caminaría, porque Jesús así lo dijo. Si usted le dice a este monte, quítate. Y cuando acepte, cuando ore, crea que recibió lo que pidió, y le será hecho. Y él lo pidió. Oró por eso. Dijo que él lo recibiría. Y de esto hace cinco años. Y él aún sigue lisiado de sus pies. No ha tenido mejoría. Ahora, el fiscal pasa allí, después de que sus testigos han citado tres escrituras diferentes, lo cual sirve como testimonio en las cortes judías. Da testimonio de tres escrituras en la Biblia de Dios. Supuestamente que Jesucristo dijo eso, el cual es el Hijo de Dios. Dios hecho carne, morando en un hombre. La infalibilidad. Y el fiscal pasa ahora a remachar el caso ante ustedes, personas. Ahora recuerden, ustedes son el jurado y son el juez. Así que ahora el fiscal quiere que ustedes sepan, mientras remacha el caso una vez más, que estas personas reclaman que son tan creyentes como reclaman los demás. Y también reclama. El fiscal quiere que ustedes sepan que no hay justificación para que Dios haya puesto tales promesas tan descabelladas en su palabra cuando no las respalda. pues él se las está dando a sus hijos creyentes para que las reclamen. Y ellos al reclamarlas son avergonzados y caen en desgracia al declarar esas palabras que no son verdad. El fiscal ahora. pues él ha fallado en lo prometido a estos tres testigos, lo cual se ha llevado a cabo exactamente con la palabra de Dios. Y él quiere, el fiscal quiere que ustedes sepan que Dios ha fallado en todos los tres casos al no manifestar ningún cumplimiento de su palabra. Él se los está remachando. y es con estos que reclaman ser creyentes. Nuevamente, el fiscal quiere dar un giro, presentarles otra cosa. Él, siendo Dios, prometió que todas las cosas serán posibles para aquellos que han creído. Eso prometió él. El fiscal quiere que ustedes sepan esto. Y estos así llamados creyentes se han esforzado por cumplir esta palabra. y él ha fallado en cumplirla. Por tanto, él es demandado por incumplimiento de promesa. Una vez más, el fiscal quiere presentarles otra promesa de Dios. Él reclama estar vivo después de su muerte. Jesús reclama estar vivo después de su muerte. Y el fiscal quiere que ustedes sepan que él no ha visto hombre alguno con marcas de clavos en sus manos, ni cicatrices por todo su cuerpo, por los azotes, ni marcas de los clavos en sus pies. Ni él tampoco ha llegado a ver corona de espinas en la cabeza de algún hombre. Y, con todo, aún reclama estar vivo después de su muerte. también reclama a él que en Hebreos 13.8 que él vive. Y esto no es así. Él reclama también en el capítulo de Lucas, el capítulo 17, versículo 30, que en estos días en los que estábamos viviendo ahora, que él mismo se revelaría. Como fue en aquel entonces, así mismo sería él. Él también reclama, el fiscal ahora, dándoles a ustedes el resumen del caso, que en Apocalipsis 10, que el séptimo ángel, cuando él comenzara a sonar, este es el ángel a la iglesia de la odisea, quien deberá llamar a la iglesia de nuevo a la fe de los padres, que cuando este ángel suene, todos los misterios de Dios serían revelados en ese día. Él también reclama que en Malaquías 4, que los santos profetas habían profetizado de que un profeta se levantaría en ese día para hacer que estas promesas sean verdad. Y nada de eso es así. También reclama que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Ahora el fiscal tiene un caso aquí. Él lo está remachando. Ahora él se los está presentando a ustedes como audiencia, a ustedes quienes son los dos, juez y jurado. Ahora hemos escuchado su lado. Hemos escuchado a los testigos. Hemos escuchado lo que ellos dicen respecto a ella. Hemos escuchado lo que el fiscal dice de la palabra y lo remacha por ambos lados. Todas las promesas que Dios hizo y nada ha sucedido. Que él pueda ver que sea verdad. y le está buscando ganar una acusación contra Dios y contra él por hacer promesas tan descabelladas. Porque las promesas que Dios ha hecho son absolutamente descabelladas. Las promesas que él ha hecho para este día son completamente descabelladas. y él no las cumple. Ya hemos escuchado su lado y ahora pidámosles a los testigos del fiscal que bajen y al fiscal y ahora llamaremos al testigo defensor del acusado. Y el testigo defensor ahora es el Espíritu Santo. Ahora él viene y toma el estrado en favor del acusado. Ahora lo primero que él quiere que este jurado tenga presente aleluya es que el fiscal le está mal interpretando la palabra a la gente. Asimismo como lo hizo con Eva al principio. Recuerden ustedes él fue su intérprete. Dios declaró lo que ellos debían hacer y así no habría muerte pesar ni nada y él vino y malinterpretó la palabra. Por tanto cuando el hombre se salió de detrás de la palabra de Dios ¿cómo quedaron? Sin la defensa de Dios. Pero ¿ven ustedes? Satanás fue el intérprete de la palabra para Eva. Ella no escuchó a su esposo ni a Dios sino que recibió la interpretación del fiscal de la palabra y él no tiene el derecho de dar la interpretación ni tampoco hay hombre que tenga ese derecho. Dios es su propio intérprete. Él no nos necesita a nosotros. Él cumple su palabra lo cual creemos. ahora él quiere presentarles eso a ustedes que el mismo intérprete de las primeras palabras de Dios que fueron habladas es el fiscal quien está tratando de ganar la acusación ante este tribunal en esta tarde que es el mismo y él ha malinterpretado la palabra. es lo primero que el testigo defensor quiere mencionar. Ahora él quiere que ustedes tengan esto presente que él fue el intérprete de Eva y que él malinterpretó la palabra. en primer lugar él quiere darles a ustedes esta idea que la promesa sólo es para creyentes no es para los manufacturados escépticos ni para los incrédulos sólo es para aquellos que creen. Ahora él quiere que este tribunal el testigo defensor el Espíritu Santo quiere que este tribunal comprenda que estas promesas sólo son para creyentes. Entonces al interrogar aquel dijo que estos eran creyentes y ahora el testigo defensor mismo sabrá si ellos son creyentes o no porque él es quien vivifica la promesa. Ahora cómo van ustedes a salirse de esta tienen un gran juicio en su clímax cómo van ustedes a salirse de esta. El Espíritu Santo debería saber pues él es la vida que está en la palabra. Él es aquel que vivifica la palabra al igual que su espíritu vivifica su cuerpo y el cuerpo es vivificado por el espíritu sin el espíritu el cuerpo no tiene función el cuerpo está muerto y la palabra está muerta sin el espíritu se necesita el espíritu para que traiga la palabra para hacer que ella viva y él es el vivificador de esa palabra y él es el testigo defensor del acusado amén cómo van ustedes a salirse de esto yo quiero que a este tribunal le quede esto muy claro que él es el vivificador él debe saberlo él vivifica la palabra de nuevo él quiere presentar ante este tribunal la promesa en la palabra que está en duda él no determinó cierto límite de tiempo en que ellos sanarían él dijo la oración de fe sanará al enfermo y Dios los levantará él lo dijo de inmediato sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán no dijo un día un mes un año él sólo dijo ellos sanarán el testigo defensor quiere que ustedes sepan esto que él no dijo que se obraría un milagro él sólo dijo ellos sanarán interprete la palabra correctamente ellos sanarán él no estableció un cierto tiempo y eso es si ellos son creyentes si ellos son creyentes sanarán sobre los enfermos ellos pondrán sus manos y sanarán ya sea ahora en una semana un mes un año diez años veinte años cincuenta años ellos sanarán él lo dijo esto es si ellos pueden mantenerse creyendo ahora este es el testigo defensor otra cosa que el testigo defensor quiere que este tribunal tenga presente en esta tarde también que la palabra es una semilla y la semilla tiene que caer en tierra fértil para que sea vivificada la semilla no crecerá en una roca la semilla necesita fertilidad y la palabra tiene que caer en fe lo cual es la fertilidad que trae a cumplimiento la palabra ahora el testigo defensor en este momento podríamos mencionar mucho más se pudieran decir muchas cosas pero no queremos retenerlos demasiado tengo una línea de oración larga quiero que ustedes el tribunal escuche el testigo defensor ahora llamará su testigo ven el testigo defensor tiene el derecho de llamar testigo porque durante el turno del acusador él llamó testigo ahora el testigo defensor llamará testigo y el testigo defensor desea presentar a este tribunal en esta tarde al profeta no 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 estrado ahora entiendo que usted tiene un testimonio acerca de la palabra de dios que le fue dada a usted sí el testigo hoy quiere decirle a este tribunal que él solo era un hombre común y él le creyó a dios y que vivía en una edad científica en donde creían que los días de los milagros no existieron no había llovido sobre la tierra pero un día él se encontró con dios y dios le dijo que preparara un arca para la salvación de la gente y todos los que entraron y todos los que entraran en esta arca serían salvos y el testigo quiere decir que solemnemente de todo corazón lo creyó y él fue a predicarlo y fue no solo predicándolo sino haciendo que sus obras dieran testimonio de su fe y comenzó a construir el arca y el testigo quiere señalar con el dedo al señor incrédulo y al señor escéptico y al señor impaciente ellos me atormentaron día y noche cuando va a caer esa lluvia ah eso lo dijiste hace un año y no hay lluvia allá arriba hemos ido a los científicos y han demostrado que no hay lluvia allá arriba y declararon que yo estaba loco y se burlaron de mí y me dijeron que yo era enteramente un tonto ingenuo por creer una promesa tan descabellada como esa contraria a la investigación científica pero dijo él continué trabajando en el programa pues me mantuve firme porque yo sabía que era palabra de dios y que ella no puede fallar construí el arca y después de terminar el arca entonces los burlones corrieron alrededor y alrededor del arca a diario mientras yo estaba en la puerta predicándoles y aún decían bueno eso fue hace 120 años ahora ¿dónde está tu lluvia? y lo ves tu trabajo es todo en vano decían ellos nuestros científicos tienen razón y ese asunto no existe y tú eres un anciano tonto completamente ingenuo por creer una promesa tan descabellada como esa y entonces llegó el día en que al salir una mañana de mi arca pues de repente sin ponerle mano la puerta se cerró allí en mi cara y quedé sellado adentro ¿qué habrá pasado ahora? entonces subí las escaleras que había construido y subí allá arriba y abrí la ventana y pude oírlos allá afuera al señor incrédulo sentado allá al señor escéptico y al señor impaciente y que decían ¿ahora qué ha pasado? el mismo se ha atrapado y pensé sin duda alguna que la lluvia caería en ese momento y el día que entré fue el 27 o el día 17 de mayo la puerta se cerró en mi cara reuní a mi parentela y dije prepárense la lluvia caerá en los próximos minutos y todo el día el señor incrédulo y el señor escéptico y el señor impaciente rondaron mi arca criticándome diciendo toda clase de males sobre mí yo le dije a mi congregación guarden silencio Dios hizo la promesa el segundo día salió el sol brillante no hubo lluvia ni truenos ni rímpagos el tercer día lo mismo el cuarto el quinto y el sexto pero en la mañana del día 24 de mayo 120 años después se desató una tormenta del cielo y todos los ungidos por el señor escéptico incrédulo y el señor paciente perecieron allá afuera el testigo defensor el testigo defensor dice puede bajar noé quiero llamar otro testigo suba señor Abraham quiero que usted testifique se acerca el señor abraham y dice estaba trabajando en mi granja en las afueras de Ur tierra de los caldeos y me había casado con mi hermanastra su nombre era Sarai y mi nombre era Abraham y yo conocí a Dios y Dios me dijo que iba a tener un hijo con Sara y Sara en ese tiempo tenía 65 años y yo tenía 75 años y Dios me dijo que iba a tener un bebé con Sara y que por medio de ese niño el mundo entero sería bendecido y que yo sería padre de naciones rápidamente regresé por este gozo que había en mi corazón siempre me encantaron los niños y pensé que nunca los tendría pero cuando Dios dijo que lo iba a tener yo le creía a él fui a un médico para hacer los preparativos él me sacó del consultorio el señor incrédulo estaba sentado allí y salí a la calle y las autoridades querían arrestarme por ser un caso mental y luego con el pasar de los años el señor impaciente me atormentaba día y noche el primer mes le dije a mi esposa Sara verán ya había pasado la menopausia cesó con ella la costumbre de las mujeres y le dije a Sara cariño tenemos todas las botitas y todas las mantitas y los ganchitos estamos listos ¿verdad? sí, todo listo va a suceder ahora, observa y al final de los 28 días le dije ¿cómo te sientes cariño? no hay diferencia Abraham bueno él dijo yo dije bendito sea Dios Sara no lo dudes Dios lo ha dicho vamos a tenerlo de todas formas así pasaron los años y después de pasar año tras año el señor excéptico el señor incrédulo todos se burlaban de mí pero 25 años después el bebé nació cuando yo era un anciano de 100 años Dios no me dijo que tendría el bebé al día siguiente él dijo que yo lo tendría y a mí no me importó el tiempo que tardara Dios lo prometió yo esperé 25 años pensaron que había envejecido tanto que moriría pero dije yo no puedo morir la promesa es para mí Dios lo dijo el señor bofador y el señor incrédulo el señor excéptico el señor impaciente pasaban constantemente ingieron hombres decían Abraham ya cuántos hijos tienes padre de naciones pero me mantuvo firme pues yo nunca dudé por incredulidad de la palabra de Dios yo sabía que Dios era capaz de cumplir cada palabra que él había prometido yo no consideré mi propio cuerpo aún ya muerto ni la matriz muerta de Sara sino que creí en Dios ellos me decían bueno pensé que hace 25 años ibas a tener el bebé si yo lo dije hace 25 años pero el señor impaciente dijo bueno ya han pasado 25 años mírate ahora las barbas te llegan casi hasta las rodillas mira eres un anciano yo le hice saber que Dios no me dijo cuándo iba a tener este bebé él dijo tú lo tendrás con Sara y asunto concluido yo me aferré ahora la palabra no dijo cuándo ella dijo que sucedería llamemos a otro testigo rápidamente no tenemos mucho tiempo podemos llamar centenares de ellos llamemos a otro testigo a Moisés para que testifique pues dijo él fui entrenado en toda la sabiduría de los egipcios yo era un profesor gústele al que no le guste pero un día en la parte de atrás del desierto después de tener 80 años yo conocí a Dios y él estaba en forma de una de una señal él era un fuego que ardía por allá en una zarza y él él me dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y que se había acordado de su promesa de liberación para ellos y dijo yo te enviaré a ti y le dije quién soy yo yo no puedo hablar bien yo 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 no soy no soy un teólogo yo yo no puedo ir él dijo te serán dadas dos señales una de ellas estará en tu mano la otra será por una vara y si ellos no escuchan las voces de esta señal entonces vierte agua en la tierra y se convertirá en sangre y eso ahí lo concluye cuando tomé mi señal que Dios me dio y fui ante Faraón el pastor Faraón él quiso hacer que mi don pareciera un poco dudoso él dijo la mayoría de adivinos baratos o egipcios pueden hacer eso la mayoría de magos baratos pueden hacer estos trucos y él trajo a dos sujetos llamados hambres y janes y ellos en realidad imitaron todo lo que yo hice pero eso no me detuvo porque la voz que me había enviado era una voz escritural y me quedé con ella fue la palabra de Dios eso era una señal escritural y una voz escritural porque yo he recordado mi profesa y la hora está a la mano ellos no habían tenido profetas en Israel por cientos de años por 440 años no habían tenido profetas en Israel pero él dijo te estoy enviando a ti para que lo seas y él fue y él me dijo que como señal yo regresaría y traería a los hijos a esta montaña tomó mucho tiempo pero eso hice permanecí fiel a la palabra y cuando hambres y esos imitadores carnales que trataron de burlarse de él yo sabía que no importaba cuanto ellos se burlaran ¿sabían ustedes que eso se va a repetir en los últimos días? Jesús lo dijo la Biblia lo dice así como Hannes y Hambres resistieron a Moisés así lo harán estos hombres en los últimos días imitadores tratando de imitar copiar pero él dijo me quedé quieto porque yo sabía que la voz era una voz escritural a pesar de que había dos de ellos y solo uno de él pero fue allá e hizo lo que él y él aquello probó que era la verdad y regresó directamente a la montaña donde Dios le había dicho puedes sentarte Moisés llamemos a otro testigo rápidamente Josué Josué dijo cuando estábamos acercándonos a la tierra llegamos a Cades Barnea y Moisés el siervo de Dios fue y tomó a todos los uno de cada tribu uno de cada denominación y dijo vamos y espiemos la tierra y cruzamos dos de nosotros y regresamos con la evidencia de que la tierra era buena ellos tenían esa evidencia ellos fueron verdaderos pentecostales así que regresaron con la evidencia de que la tierra era buena pero cuando vino el momento de poseer toda la tierra ellos dijeron no podemos hacerlo no podemos hacerlo no somos capaces y el pueblo estaba todo afligido no sabía qué hacer cuál organización ir y yo los calmé dije recuerden es una promesa de Dios Dios dijo yo les he dado esta tierra y lo que Dios promete él lo cumplirá logré aquietar al pueblo al día siguiente decían ya salimos al día siguiente ya salimos pasaron 40 años pero tomamos la tierra un testigo más rápidamente puedo llamar a Isaías al estrado Isaías podrías testificar como testigo de la defensa y darnos una defensa para los acusados el acusado lo haré yo fui un profeta fui un profeta vindicado lo que yo dije no yo yo no sabía lo que estaba diciendo pero Dios trajo a cumplimiento lo que yo dije todos comenzaron a creerlo toda la iglesia ellos empezaron a creerlo y un día sucedió algo extraño el Señor Dios me dijo Israel busca señales y yo quiero que hagan eso pero les voy a dar una super señal y va a ser para una super edad cuando ellos tengan super mercados y aviones supersónicos y todo super yo les voy a dar una super señal una virgen concebirá yo al ser un profeta vindicado toda virgencita preparó sus zapatitos y todo lo demás pues ella iba a tener ese bebé sí señor ella era la que Jehová había llamado pasaron toda clase de cosas sí señor bueno pues estamos esperando que ella mi hija conciba uno pensaba que era esta onda doncella esperaba aquello pasaron los años algunos de ellos se rascaban la cabeza decían ese viejo profeta falso pero sucedió ochocientos años más tarde él no dijo cuando ella concebiría él dijo que ella concebiría ochocientos años más tarde una virgen concibió ahora como último testigo si ustedes me perdonan podría ser yo el último testigo esto no está allá en la biblia esto es de ahora déjenme a mí ser el próximo testigo solo por unos minutos antes de comenzar con la línea de oración y escuchen atentamente me gustaría dar un testimonio en favor de él me gustaría ser llamado al estrado de testigos y levantar mi mano para decir la verdad y nada más que la verdad me gustaría contar de él como yo llegué a ser un cristiano mi padre y mi madre abuelo abuela por ambos lados fueron todos pecadores mi naturaleza era la de una cizaña entonces como sería yo un grano de trigo pero una mañana en una cabanita de troncos allá en Kentucky según dijo mi madre y la partera el 6 de abril a las 5 de la mañana de 1990 donde el Señor Dios me trajo a la tierra había una luz parada en la ventanita y cuando abrieron la ventana mi madre acostada en una camita de paja fue a ver el bebé que acababa de tener una luz entró como un remordino la gente de las montañas no sabía qué pensar de aquello yo era muy pequeño para saber esto y siendo un niño como de 8 años 7, 8 años yo estaba llevando agua a un alambique clandestino que tenía mi padre y en una tarde calurosa de septiembre estando sentado llorando iba a ir a pescar al estanque con los niños y ellos no pude ir porque tenía que acarrear esta agua escuché como un remolino que estaba como a la mitad del árbol alrededor todo estaba quieto era septiembre en Indiana todo está muy quieto muriendo en silencio y de este remolino en un arbusto salió una voz de allí y dijo nunca fumes bebas ni contamines tu cuerpo refiriéndose a salir con mujeres ni nada de eso porque hay una obra que harás cuando tú seas mayor y mi madre llamó al médico pues pensó que yo estaba muy nervioso una semana después vi el puente municipal estando en trance como yo lo llamaba vi el puente municipal que cruza el río Ohio vi a 16 hombres que perdieron sus vidas allí 22 años después de ese día el puente municipal cruzaba el mismo lugar y 16 hombres perdieron allí sus vidas y una noche en Green's Mill sin saber lo que significaba todo esto más tarde llegué a ser un ministro para servir al Señor una noche en Green's Mill mis pastores me habían dicho yo les había dicho acerca de ir tener un que podía ver cosas y ellos me dijeron que eso era el diablo y siendo cristiano yo no quería tener nada que ver con el diablo en lo absoluto así que me fui para allá dije Señor yo no puedo dejar continuar en mi vida de esta manera me senté allá en un lugarcito allá muy adentro en un campamento de pesca orando una noche allí el Señor me habló y de un árbol como lo hizo con Moisés entonces aquí en Green's Mill un hombre entró allí y me dijo que no intentara pedir deshacerme de esto porque eso era un don enviado de Dios que sería llevado a los pueblos del mundo y me hizo entender por las escrituras que todas estas cosas que habían sido prometidas de acuerdo a la Biblia debían ser cumplidas pues el tiempo estaba a la mano y regresé y le conté a mi pastor fui allá y se lo conté y él me dijo Billy que comiste lo soñaste sería eso una pesadilla pero para mí era Malaquías 4 él dijo ¿cómo lo vas a hacer? era Lucas 17 30 también era Apocalipsis 10 también era todas estas escrituras que han sido prometidas para los últimos días yo no las vi manifestadas en ese momento la gente se preguntaba ¿cuándo va a suceder esto? pero yo solo me aferré un día en el río yo estaba bautizando a 500 personas en el río cuando de pronto esa misma luz que vino cuando yo era un muchachito le había dicho a la gente que yo seguía viéndola ellos decían que yo estaba soñando y que eso era como una imaginación mental que tuve pero ante más de 5 mil personas a las 2 de la tarde en 1933 de los cielos vino bajando esta nube diciendo estas palabras así como Juan el Bautista fue comisionado para precursar la primera venida de Cristo tu ministerio precursará la segunda venida de Cristo donde miles y miles de personas lo escucharon y los periódicos dieron testimonio de esto yo quiero declarar y quiero presentar esto a ese fiscal ciego que anda buscando a un hombre que tenga las marcas de las espinas y de los clavos y todo eso así ella no dice eso no da tal promesa leemos aquí en Lucas el capítulo 17 y el versículo 30 Jesús hablando así como fue en los días de Sodoma así será cuando el hijo del hombre se ha revelado cuando él esté siendo revelado quiero presentarles esto solo por unos minutos si ustedes me soportan ahora solo por unos minutos más sean muy reverentes solo por unos minutos fíjense Jesús tuvo tres nombres hijo del hombre hijo de David hijo de Dios él tuvo tres nombres todos son la misma persona pero con tres nombres así como padre hijo espíritu santo todos el mismo Dios tres atributos y al igual que yo mi esposa me llama esposo mis hijos no tienen relación conmigo con el nombre de esposo yo soy el papá de ellos mi nietecito sentado allá no tiene ninguna relación conmigo con el nombre de papá ni tampoco con el nombre de esposo él es mi nieto y todo es la misma persona y vemos que cuando vino Jesús y trató de revelarse como hijo del hombre cáptelo cuando él se reveló y se hizo llamar constantemente el hijo del hombre Israel estaba cegado ellos no sabían nada del significado de hijo del hombre sino que decían hijo de David como cuando Bartimeo el ciego corrió y lo reconoció David significaba rey recuerden hijo del hombre hijo de David hijo de Dios el cual era señor este judío recibió lo que le pidió porque vino a él en el nombre del hijo de David el rey no era salvador pero era rey pero cuando la mujer griega la sirofenicia se acercó a él en el nombre del hijo de David él ni siquiera levantó su cabeza ella no tenía derecho a él bajo el nombre de hijo de David él no era el hijo de David para esa mujer sirofenicia pero cuando ella dijo señor entonces él se volvió él era el señor señor él era señor no el hijo de David para ella ahora porque no fue reconocido él como hijo del hombre el hijo del hombre era la revelación espiritual un profeta hijo de hombre significa profeta ahora si abren en sus biblias a Ezequiel el capítulo 2 y el versículo 1 ustedes verán que Ezequiel era el profeta la palabra de Dios para ese día y Jehová mismo lo llamó a él el hijo de hombre Jehová lo llamó a él un hombre el hijo de hombre así como Jesús se reveló a sí mismo como hijo del hombre ¿qué era? la palabra prometida es ahora siendo manifestada el mismo Dios el Dios del tiempo de Ezequiel el Dios del tiempo de Jesús hijo del hombre él no era en ese momento él era el hijo del hombre porque había venido a revelarse a Israel como un profeta y ellos rechazaron y esa era la profecía con la cual ellos debían recibirlo en el nombre del hijo del hombre un profeta porque estaba de acuerdo a la palabra en Deuteronomio 18 15 Jehová tu Dios levantará un profeta como yo y cuando él vino se identificó a sí mismo en su ministerio como un hombre no un hijo de Dios hijo del hombre Dios es un espíritu y él se reveló como hijo del hombre lo que él declaraba ser pero ellos estaban cegados y no pudieron verlo pero ahora él se revela a los gentiles y ahora es el hijo de Dios el cual es el Espíritu Santo ahora Jesús dijo como fue en los días de Sodoma yo quiero que este fiscal ciego vea esto él es un intérprete ciego de la palabra siempre él acepta sus ideas organizacionales de esto y no sabe absolutamente nada del asunto él lo hace para engañar porque es un engañador desde el principio Jesús dijo así como fue en los días de Sodoma cuando el hijo del hombre se ha revelado en los días de Sodoma fue el hijo era Dios revelado en carne humana que en una ocasión fue llamado Melquisedec el padre Melquisedec en ese tiempo no tenía padre ni madre ni principio de días ni fin de la vida quienquiera que fuera él permanece el mismo Jesús tuvo padre y madre pero este hombre no tuvo ni padre ni madre y él le apareció a Abraham en la forma de un hijo del hombre Elohim Jehová la iglesia ahora ha cumplido su tiempo a través de la edad de la iglesia en el bautismo del Espíritu Santo pero Jesús dijo aquí para hacerle real a usted Malaquías 4 y el resto de estas escrituras ven que en los últimos días un poco antes de la venida la escena mundial estaría como Sodoma y el hijo del hombre se revelaría como el hijo del hombre como lo hizo en los días de Sodoma fiscal ciego no puedes ver eso sus palabras son verdaderas no cicatrices de clavos y marcas de espinas es el hijo de Dios personificado en su iglesia como hijo del hombre tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las escrituras yo pido que el jurado se fije muy bien en esto hijo del hombre como Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo es el mismo Dios tres atributos diferentes del mismo Dios ahora este es hijo de David hijo del hombre revelado entonces como un profeta hijo de David el Rey y ahora es el Hijo de Dios para la edad de la iglesia haciendo que Dios no es hombre Dios es un espíritu y el Hijo Espíritu es el Espíritu Santo que está revelando la edad de la iglesia pero aquí promete en los últimos días que el Hijo del Hombre sería revelado fiscal ciego ¿captas esto? y quiero que sepas fiscal ciego que nosotros lo vemos lo creemos estas palabras son cumplidas ante nosotros y sabemos que son la verdad para los judíos él fue el Hijo de David para los griegos él fue Señor para nosotros él es Señor para los gentiles y ahora en los últimos días él regresaría otra vez como hijo de hombre porque Malaquías promete que un profeta se levantaría en los últimos días que volvería a los corazones de las personas de regreso fuera de esas organizaciones de vuelta a la palabra original a la fe de los padres al Pentecostés original y cuando él lo hiciera San Juan 14 12 las obras que él hizo serían hechas también Apocalipsis 10 prometió todo el misterio cómo va usted a revelar los misterios viendo lo que a Lutero le faltó viendo lo que a Wesley le faltó viendo lo que a Pentecostés le faltó y además revelaría el secreto del corazón para que así fuera el mismo Dios a través de cada lo cual es nada menos que la palabra de Dios siendo hecha manifiesta otra vez al hijo de hombre nuevamente nosotros no buscamos cicatrices de clavos buscamos la palabra hecha manifiesta fíjese Dios prometió estas cosas ahora y lo hace tal como él dijo podría decir más pero dejaremos el tema pues se está haciendo tarde señor fiscal quiero que sepa que yo podría llamar a miles de testigos aquí esta tarde quiero que sepa que las cosas que él dijo que hizo nosotros somos testigos de que él cumple su palabra hay una reunión genuina del Espíritu Santo hay un poder de Dios genuino y hay una promesa genuina que ellos sanarán cuando les coloquen las manos a los enfermos quiero que usted sepa eso quiero que sepa que él dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre yo soy un desconocido y solo estoy dando testimonio de que lo que la Biblia dice es la verdad si usted se fija el ángel del Señor que vino en la forma de un hombre tenía su espalda vuelta hacia la tienda y él le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando Jesús dijo que esto se repetiría ahora si yo he dicho la verdad que Dios confirme eso como la verdad que él lo revele entonces ya no es un secreto porque lo sabremos dejaré este tribunal en esta tarde con este veredicto para que usted no decida en su propia mente que el Dios que hizo la promesa no haya en aquellos días ellos fueron vindicados que el Dios que hizo la promesa la vindique hoy diga lo mismo algunos de ustedes mediten en sus corazones oren a Dios por sus enfermedades o aflicciones y vean si Dios no revela los secretos del corazón yo los reto a que lo hagan de un lado al otro ahora me atrevería yo a hacer una cosa así si no estuviera parado exactamente en lo que dice la escritura yo quiero que este tribunal vea que él es el mismo ayer hoy y por los siglos que él cumple su promesa y él prometió que Jesucristo se revelaría en los últimos días como el hijo de hombre un hombre sentado aquí está sufriendo de hemorroides y nunca lo he visto a usted en mi vida si es así levante la mano ve usted que yo estoy dando testimonio de la palabra de Dios esa es su esposa sentada a su lado ella también está enferma tiene un quiste en la cabeza si así es levante su mano cree usted que Dios puede decirme quien es usted si él aún es la palabra la palabra conoce el secreto del corazón ustedes son el señor y la señora Hunt si es así levanten sus manos ¿por qué no lo creen? aquí aquí está sentado un hombre con su rostro inclinado llorando orando por sí mismo y también por su esposa ella no se encuentra aquí ella no está con usted esta tarde ella está sufriendo ¿cree usted que Dios me pudiera decir cuál es su problema sin ella estar aquí? ¿lo cree usted? ¿lo cree? yo soy un extraño para ustedes ¿verdad? su esposa tiene problemas femeninos si así es levante su mano alto para que puedan verla y su nombre es el señor Smith ¿ve usted que Dios la sanará? si así es mueva su mano para arriba y para abajo de esta manera yo lo reto a usted a que crea que Jesucristo se revela en la forma de hijo de hombre en carne humana a través del cuerpo de la novia acepte su llamado aquí hay una mujer sentada mirándome ella sufre de hipertensión arterial ¿cree usted que Dios me puede decir quién es usted? a usted le dicen Daisy si usted es verdad levante su mano cree ahora con todo su corazón Jesucristo le dará su deseo ¿ve usted? él es el mismo ayer hoy y por los cielos ¿lo cree? hay un hombre sentado aquí atrás mirándome él tiene una carga en su corazón y es por su hijo el hijo tiene diabetes ¿cree usted? esa es su esposa sentada a su lado que empezó a llorar allí ella tiene una carga en su corazón es por su hermana su hermana tiene problemas al corazón una complicación ustedes son el señor y la señora Sickles si es así mueva su mano de arriba para abajo así yo soy totalmente extraño para usted póngase de pie levántese si yo soy un extraño y si no le conozco a usted ¿qué es esto? el cumplimiento de la palabra de Dios en los últimos días fiscal quiero que sepa que la palabra de Dios es verdadera Dios me dijo eso hace 33 años yo he esperado todo este tiempo pero ha sido cumplido aquí mismo en esta tarde Dios cumple su palabra Él es el mismo ayer hoy y por los siglos Dios les bendiga vayan y reciban ahora su deseo su mente es el jurado el jurado tiene que decidirlo y de la manera en que usted actúe desde hoy en adelante declarará o mostrará a la gente cuál es su veredicto ¿es Él culpable o no es Él culpable? ¿cree usted que Él no es culpable? ¿que Él sí cumple su palabra? somos nosotros que tenemos el estamos escuchando al vil hombre impaciente al Señor incrédulo y al Señor escéptico pero ahora creerá usted que Dios cumple su palabra su mente es el jurado y la manera en que usted actúe de aquí en adelante le probará a la gente cuál es su veredicto ¿lo creen? tenemos nuestros rostros entonces yo les he dicho la pura verdad si tuviéramos tiempo para quedarnos no habría una sola escritura en la Biblia que no testificaría lo mismo yo he sido honesto saben algunas veces ser honesto no es un camino fácil pero mientras Dios esté allí no fue fácil para Lutero Wesley ni para el resto de ellos no es fácil para usted o cualquiera que tome una decisión pero en esta tarde usted tiene que tomar su decisión Él no dijo Él dijo ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán si usted lo cree entonces no me importa si sucede aquí mismo si sucede la próxima semana si sucede dentro de 20 años si usted lo cree absolutamente tiene que suceder yo tengo entendido que hay un médico sentado aquí presente yo quiero darle las gracias fui a una paciente a ver su paciente hace un rato temprano esta mañana en un hospital que está desahuciada es lo que ellos piensan ella está muy carcomida de cáncer y esta mujercita me contó dijo mi cirujano ha estado asistiendo a su reunión y él está de acuerdo con usted y no solo eso pero hermano brana quiero que sepa que él está orando juntamente con usted por mí si yo necesitar alguna atención médica querría que él me la diera un hombre que puede confiar en Dios de esa manera si están en todas las clases sociales en todas las profesiones recordemos el veredicto ahora le queda a usted señor Jesús he tratado de explicar tu palabra tú has testificado que ella es la verdad testigos tuyos hubiéramos podido llamar centenares de ellos pero no tenemos el tiempo puestos aquí hay pañuelos también que van a los enfermos y al afligido aquí mismo donde el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús aún está vivo conocemos a él por su vida la vida que él vivió las cosas que hizo y oramos Dios mientras ponemos ahora las manos sobre estos pañuelos que cualquiera que toque que sean sanados presento mi oración con fe junto con esta otra cantidad de creyentes por aquellos a quienes no les fue posible estar aquí que ellos puedan disfrutar de las grandezas de Dios tal vez estén enfermos y no pueden venir algún padre anciano sentado por allá en un cuarto golpeando el piso con un bastoncito blanco en esta tarde esperando que este pañuelo le sea devuelto ese bebé ya siendo allá en el hospital ardiendo en fiebre y alguien esperando que le lleven el pañuelo que el poder del Dios todopoderoso vaya con ellos los unja con la misma unción que ha estado en esta reunión esta tarde y permite que se recuperen señor presentamos esta oración por ellos porque no estuvieron presentes pero tú eres omnipresente que tú puedas estar allá para confirmar tu palabra en el nombre de Jesucristo ahora permite que verdaderamente el Espíritu Santo no una emoción no alguna lejana esperanza sino un genuino veredicto se entregue en este caso aquí en lo que yo he titulado esta tarde el juicio permite que cada uno de ellos den el mismo testimonio mientras toman sus tarjetas de oración en sus manos al ellos pasar por la plataforma permite que cuando ellos sean ministrados de acuerdo al capítulo 16 de San Marcos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán como tu siervo elegido que se para aquí ponemos nuestras manos sobre ellos señor que eso quede resuelto para siempre permite que ellos salgan de aquí muy felices y olvidando que han tenido problemas porque ellos tienen la seguridad como Abraham de que Dios es capaz de cumplir las promesas que él hizo lo pedimos en el nombre de Jesús amén yo le amo yo le amo yo le amo porque a mí me amo y me compró la salvación allá en la cruz ¿cuántos tienen su veredicto? levanten sus manos yo tengo mi veredicto muy bien jurado usted será ministrado de acuerdo a la santa palabra de Dios estas señales seguirán a los que creen yo no voy a dejarlos a ustedes sentados aquí pensando que solo por este don que eso hace a alguien más importante que otro ustedes tienen aquí pastores píos ellos están aquí vamos a pedirles que se paren conmigo en la plataforma ellos pondrán sus manos al igual que yo lo hago ellos nos invitaron a venir aquí ellos están aquí como sus como testigos de Dios ellos están testificando de la verdad ahora no podrán decir el hermano Branham impuso las manos porque mis manos no son más que la de otro es su fe el veredicto que usted entregó acerca de la palabra de Dios Dios cumple y si Dios puede cumplir esa parte de la palabra y probársela a usted entonces usted ya está sano porque por sus llagas fueron ustedes sanos ahora quiero que todos los que estén en esta sección por aquí tengan tarjetas de oración se paren en ese lado junto a la pared ahora todos los que están aquí en esta sección y que tengan tarjetas de oración se paren en el medio de los pasillos con su espalda hacia aquel lado y todos los que están aquí en esta sección que tienen tarjetas de oración ahora en esta en esta sección aquí ahora volteense al otro lado y vayan por acá volteense al otro lado porque quiero una línea recta todos los que están en esta sección vengan por aquí dando su espalda para ese lado y todos los que están aquí arriba en esta sección y que tengan tarjetas de oración vengan por este lado dando su espalda para ese lado y así la línea de oración estará avanzando todos los que están en el balcón con tarjetas de oración que quieran oración bajen y formen la línea detrás de esta sección a medida que vienen mientras ellos vienen yo ¿quiere que llame a otros ministros? ¿está bien dar testimonio? ¿están de acuerdo todos ustedes? ¿cuál es su veredicto en este juicio? muy bien los pastores quieren saber quieren compañerismo con otros ministros ellos quieren que cualquier ministro aquí que crea en Dios y crean poner las manos sobre el enfermo si su veredicto esta tarde es de que esto es la verdad ellos lo invitan a usted como sus colegas para que venga aquí a esta plataforma con nosotros mientras oramos todos los pastores que estén llenos del Espíritu de Dios y que su veredicto ahora es que usted cree que Él es el mismo ayer hoy y por los siglos usted cree que Marcos 16 es la verdad estos pastores aquí quieren invitarlo a usted a que suba aquí ahora como sus colegas en el Evangelio suba aquí y párese en la plataforma con nosotros mientras formamos esta línea de oración para orar aquí mismo tráiganlos por aquí todos los pastores en el edificio no importa de qué denominación ellos me acaban de decir que los invite o aquí si usted desea venir en estos momentos y formar esta línea de oración para que se ore orar por los enfermos poner las manos sobre los enfermos cuántos hay aquí que no que están sanos y no necesitan que se ore por usted pero son creyentes levanten la mano me prometen también que sus oraciones se unirán con la de nosotros pastores mientras oramos por estas personas que si esa fuera su madre para allá que si esa fuera su esposa que si ese fuera su hermano o hermana recuerde es la madre de alguien es el hermano de alguien es la hermana de alguien es el muchacho o muchacha de alguna madre es algo para alguien y nosotros hacemos con otros como nos gustaría que lo hicieran con nosotros ahora quiero que usted que cada uno sea reverente y esté en oración y mientras ya terminan de formar sus líneas por donde ellos pueden avanzar quiero que los ministros vengan aquí ahora y formen una línea doble justo al lado de la plataforma aquí de allá para acá sí formando una línea doble por donde la gente vaya pasando mover este micrófono para atrás y el señor Borders estará aquí dirigiendo el canto correcto una línea doble por aquí y por acá así para que la gente ahora cada uno de ustedes que está parado en la línea para asegurarle doblemente a Satanás el fiscal de que su decisión está hecha su decisión ha sido tomada usted cree que Marcos 16 es la palabra de Dios y es la verdad y usted está pasando por esta línea para que coloquen las manos sobre usted y desde este momento en adelante su acción va a probar cuál fue su decisión levante su mano y diga yo le prometí esto a Dios todos los que están en esa línea oremos ahora nuestro padre celestial este pueblo en esta tarde han sido tratados como un tribunal yo siento señor que tú has recibido un juicio justo Pilato no te dio correctamente el juicio él consiguió testigos falsos pero tú invalidaste los testigos falsos él el testigo de la defensa el Espíritu Santo vino a confirmar la palabra ante el pueblo tú has recibido un juicio justo y el pueblo ha decidido ellos dicen que dieron su veredicto están pasando ahora para probarle al mundo que ellos creen que tu palabra es verdad ha sido mal interpretada algunos han dicho déjame verte hacer esto déjame verte hacerlo otro pero eso no está de acuerdo a tu palabra la palabra dice ellos sanarán y hemos traído testigos a la plataforma para probar que esto es lo que tú dijiste tú haces las cosas a tu propia manera ahora yo juro padre que tú le concedas estas bendiciones en esta tarde al pueblo como tu siervo y con todos tus otros siervos cientos de ellos aquí ofrecemos nuestra oración por estas personas un gestos preciosos pastores señor si el escéptico llega a venir o el incrédulo o el señor impaciente o cualquiera de esos críticos burladores que ha habido en cada edad si ellos vienen a estas personas permite que este juicio en esta tarde repique en contra del testimonio de ellos a noé como fue en los días de noé como fue en los días de sodoma los dos terminaron en destrucción cuanto se burlaron y se rieron no tuvo importancia pues los creyentes siguieron aferrados de la palabra y nosotros estamos listos para aferrarnos de la palabra esta tarde padre yo me uno a tus otros pastores aquí para colocar las manos sobre estas personas que el poder del dios todo poderoso el cual sabemos que está presente hoy vindicando la palabra sané a cada uno de ellos en medio de jesucristo nuestro señor amén hermano roy podría venir a la plataforma todo rostro inclinado todos orando y cantando si usted no ora cante solo creed mientras pasa solo crea al pasar no importa lo que usted diga o haga eso es cosa suya si usted quiere gritar grite y si usted quiere irse no importa lo que sea solo créale a dios vaya diciendo es un asunto resuelto en mi corazón así como si usted fuera al bautisterio para ser bautizado eso resuelve el asunto si usted lo cree usted es un cristiano mientras usted crea correcto y usted será sano mientras crea lo veremos todos ahora muy bien hermano Borders solo creer hasta encontrarnos hasta encontrarnos hasta encontrarnos a los pies de Jesús hasta encontrarnos hasta encontrarnos Dios sea con ustedes hasta encontrarnos de nuevo yo les ministro la palabra de Dios a ustedes en el nombre de Jesucristo que cada uno de ustedes reciba lo que ha pedido si usted le dice a este monte quítate y no duda en su corazón si no creyere que será hecho lo que usted dice lo que dice será hecho cuando usted ore crea que recibe lo que usted ha pedido y le será dado yo estoy ministrando en el nombre de Jesucristo yo creo que nuestro benedicto ha sido hecho y entregado y nuestras acciones prueban ahora que nosotros creemos y sabemos que el sana si yo no los vuelvo a ver en este lado del río los veré del otro lado entonces el gran Espíritu Santo quien ha sido nuestro invitado esta semana aquí con nosotros y nos ha ministrado él les testificará a ustedes entonces de que yo les he dicho la verdad hasta ese tiempo hasta encontrarnos hasta encontrarnos Dios sea con ustedes hasta encontrarnos otra vez inclinemos ahora nuestros rostros muy suave y dulcemente que las olas de la muerte retrocedan ante ustedes el Dios del cielo en cuya presencia estamos les guarde siempre hasta que nos encontremos Dios Dios le bendiga hermano lo aprecio Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga